muchas gracias muchas gracias por suscribirte a mi canal en la cocina con ernesto donde encontrarás muchas recetas y consejos y a ti que has llegado de estos países infinitas muchas gracias por tu like y por compartirlo en tus redes sociales el día de hoy vamos a cocinar esta pasta espagueti con almejitas deliciosa en su punto para compartirlo con tu pareja o las personas que más quieras te voy a mostrar cómo se prepara pasito a pasito tiempo real del vídeo fácil un paso tras otro teniéndolo todo listo a la mano exquisitamente delicioso te lo recomiendo amiga amigo te va a encantar esta pasta estos son los ingredientes esta es la pasta que hicimos al del té al dente quiero decir ahí la tengo el vídeo te voy a dejar el enlace el link para que sepas cómo se hace esta pasta en su punto este es el tocino son cuatro rodajas de tocino no tan finamente picadas estas son las almejitas baby chiquitas pequeñas que vamos a requerir a necesitar para esta receta esta es una pizca de consomé de pollo poquitito no es mucho queso fresco yo lo estoy sustituyendo este queso fresco rallado por el parmesano la original lleva parmesano no me gusta el olor del parmesano a mí a este es el limón y como me lo voy a comer yo pues lo hago para comérmelo yo pero ya va a ser tu punto y tu criterio jugo de limón dos dientes de ajo picados en rodajas como lo ves como te lo muestro mira mira así son dos dientes esta es media barra de mantequilla común y corriente de la que encontramos en el súper este es perejil media tacita de perejil delicioso para darle ese sabor a la pasta aquí tengo el poro o lo que viene siendo el link está familiar de la cebolla es un familiar una derivación de la cebolla al igual que aquí el chalota amigos el famoso chalot que le puse habanero es cualquier picante rojo que tengas a la mano y aquí tengo vino blanco que viene siendo media tacita de vino blanco las cantidades se las voy a dejar en la cajita de descripción y esta es una cucharada de aceite de oliva para darle ese punto ese sabor esa delicia y vamos a continuar aquí en esta sartén poniendo el añadiendo el aceite de oliva generoso es saludable el aceite de oliva amigo amigos y vamos a ponerle la mantequilla la media barra de mantequilla vamos a ayudar un poquito a la disolvencia de la barra de mantequilla posteriormente el tocino es ingrediente tras ingrediente rápida esta receta no requiere muchas complicaciones no requiere nada de eso porque todo lo tenemos a la mano y es rápido y muy cara en el restaurante es muy cara de esta receta pero tú la puedes hacer en casa para satisfacer a tus seres queridos o para conquistar al novio amigo o a la novia y revolvemos que no se nos vaya a pegar en la candela en el cartén quiero decir vamos a añadir el ajo los dos dientes de ajo si no quieres que se vea el ajo completo lo puedes picar en cuadritos más para adelante ya que en la cocción se va diluyendo el sabor del ajo pero lo absorbe el la pasta quiero decir y ahí vamos a revolver y a revolver hasta que el tocino se esté medio dorando ese es el punto donde vamos a empezar a añadir el salón el poro y el ají como le dicen o el picante o el chilito piquina es opcional si lo quieres poner a mi amigo pero la receta lo lleva es un leve sabor picante para resaltar sabores en esta receta deliciosa espaguetis con almejas y aquí va a ser el momento ya de poner y al abrir la lata quiero decirte pero no la vamos a poner todavía vamos a poner primero el vino que es el que queremos que se combine con los sabores que tenemos aquí ya en la sartén media taza de vino aproximadamente no es mucho el sabor de vino le va a dar la amargura al al platillo que no es mucha pero es un sabor especial un sabor delicioso en tu boca no sabe alcohol no sabe nada de alcohol porque con la cocción se espuma se va vamos a añadirle en este momento el limón amarillo todo el limón todo el limón procura que no vayan las semillas quítale las semillas así como ves aquí en el vídeo todo el jugo de limón en algunos casos le echan cascarita de limón le raya un poquito para que tenga un sabor así a limón al cítrico ya sería tu criterio amiga amigo si lo quieres añadir o dejar la cáscara de limón allí en la cocción unos segundos y la retiras ahora ponemos las almejitas las baby almejitas son muy pequeñitas muy diminutas lo puedes hacer con almejas naturales si las llegas a conseguir aquí donde yo vivo en esta parte son cariñosas y encontré esta latita en 5 dólares y me salvó el evento y aquí ya va cambiando la textura como ves ya que empezó el hervor porque dejó de hervir porque habíamos puesto la lata fría o a temperatura ambiente vamos a añadir la pizca de consomé para resaltar sabores revolveremos para que se integre con los demás ingredientes lo estamos haciendo a tiempo real amiga amigo es deliciosamente rica esta receta pruebas de sal no le vamos a echar sal en esta ocasión porque el queso que vamos a añadir está saladito vamos a poner añadir la pasta al dente que te voy a dejar el enlace para que veas cómo se prepara la hice ayer y mira la textura que tiene te puede durar de 4 a 5 días que es el tiempo de uso en el refrigerador esta pasta al dente para cocinarla con diferentes recetas que tengas en proyecto revolvemos para que se integre y la pasta tenga su cocción necesaria aquí estamos poniendo lo que viene siendo el perejil igualmente revolvemos para que se integre con la pasta y también añada su sabor el perejil delicioso riquísimo y fue todo así mismo todito todo apagamos la candela y ahora vamos a emplatar o ponerlo simplemente en un plato pero sin antes ponerle el queso como te digo a mí no me gusta el queso parmesano por su sabor no perdón por su olor su olor no me gusta que ya sabes a qué huele pero me lo reservo y yo puse este queso normal seco y lo rayé que es por lo regular que es lo que hago yo para sustituir ese momento y ya fue todo el queso le va a dar la saladez la saladez que necesita porque recuerda el vino es amargo y el limón es amargo y todo está balanceado todo está en su punto riquísimo esta es para dos personas porque es bastante en algunos lugares fíjate lo que pasa en algunos lugares piden este platillo y lo comparten entre dos personas y te piden dos platos extras porque es un poco cariñoso es un poco caro este platillo pero muy delicioso sabroso riquísimo vas a conquistar al novio amigo o a la novia amigo ahí está para que te deleites y pases una noche increíble con un vinito y un pan y cha se hizo y aquí te dejo la receta y todo lo que necesitas y aquí estás tú que has llegado de este país muchas gracias por estar conmigo y por tu apoyo mi canal para que te suscribas en la cocina con Ernesto el que sigue seré yo nos vemos en la próxima un saludo de acá desde Houston, Texas para el mundo adiós y